Chavales, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Aquí Caps comentando con un poquito de resaquita en la voz, eh, del día de ayer, la verdad que ayer nos pasamos un poco, pero estuvo bien, eh, estuvo bastante bien Y hoy, chavales, pues bueno, es tempranito, ya sabéis, poco a poco me irá climatando un poquito también el tema de la voz Vamos a darle caña al Notts County con cambios, chicos, se vienen cambios He estado ahí fuera de cámaras tocando cosas, porque la verdad que la racha hasta que pillamos aquí es una mierda Y como sigue así la racha, en tres, cuatro partidos más, va a ser inviable el pillar al líder, que ya sabéis que es el Haban, ¿no? Así que vamos a ver en el día de hoy qué tal, qué tal va la movida, esperar un momentito, que estoy aquí configurándome el micro Ahí está, siempre se me escucha al principio como mal por el lado izquierdo, no sé por qué, pero bueno En cualquier caso, he hecho unos pequeños cambios, ¿vale? Mantenemos las formaciones que son las que conoce el entrenador que tenemos actualmente Y he puesto un estilo un poquito más cauto y en general lo que busca este estilo es un poco pelear contra equipos Que lo que busquen es básicamente el ganar la posesión, el estar todo el rato tocando el balón y demás, ¿de acuerdo? Y forzaremos pues el que se vayan afuera, ¿de acuerdo? Y con el otro estilo, básicamente lo que hacemos es forzar que vayan por dentro Pero básicamente aquí lo que hacemos es un poco jugar contra equipos que buscan el pelotazo largo, ¿de acuerdo? Así que bueno, yo creo que pueden ir bien, vamos a irlas probando Me recomendasteis ayer también, que lo he leído por Twitter, me lo comentó Félix Que pusiera el tomar más riesgos a los extremos Se lo he puesto también a los todocampistas y tal y creo que se lo voy a quitar en verdad, ¿eh? O sea, creo que me he calentado un poco Creo que voy a quitar esto y lo voy a dejar en plan más neutro, ¿de acuerdo? En plan que hagan lo que ellos vayan bien oportuno O no sé, tío, se lo dejo, tío Es que me da como miedo el tomar más riesgos ahí en todos, ¿eh? A ver si van a generar muchas pérdidas de balón o algo así, tío Pero normalmente cuando llegan las jugadas de goles es cuando son jugadas muy largas, tío Entonces, no sé, creo que los voy a dejar y los voy a probar Y en el día de hoy, como digo, jugamos contra el Notch County He estado también viendo un poquito el centro de desarrollo El centro este de datos, perdón En cuanto al tema del próximo rival Para ver un poquito cómo juega y demás ¿Vale? A ver si, yo qué sé, sacamos un poquito al final Memes aparte Sacamos algo positivo del centro de datos Y visto básicamente que esta gente toquetea mucho el balón, ¿de acuerdo? Además luego podemos irnos al informe del equipo Creo que es por aquí, ¿no? Vista general Y ahí podemos ver lo que veníamos viendo antaño, ¿de acuerdo? Que nos ponía pues el estilo de juego que tenían Aquí ponen un tiki-taka, ¿de acuerdo? Así que teniendo en cuenta eso, vamos a ir con este estilo Que es el que básicamente lo que hace es prohibir la pelota al rival Y empezamos a tope grande, mi hombre, Facu, ¿qué dice? Muchas gracias por el Prime por esos siete mesazos, Facu, titánico ahí Buen día, Caps Ojalá hayas pasado un fenomenal año La verdad que sí, en general ha sido bueno Y ojalá que este año que viene, pues sea mejor todavía, ¿no? Así que empezarlo por todo lo alto Y Facu, muchas, muchas gracias por los siete meses Y por el peso de Prime ¿Qué pasa, Víctor? ¿Cómo estamos? Feliz año, Caps Ya todo en la corrilla Vamos ahí, Víctor, a muerte ¿Qué pasa, Chinky? Bienvenido, muy buenas Bueno, pues vamos a darle caña, ¿no? He hecho ya el once, básicamente Puedo seleccionar dos suplentes más Voy a darme a Dom Jefferies Y voy a llevarme también por aquí a Josh, ¿vale? ¿Me podría llevar? Nah, sí, me voy a llevar a Josh Y sin más dilación vamos a darle caña Bueno, hay jugadores que igual pueden jugar, ¿eh? Que yo he hecho cambios pensando que el partido era allá Pero en realidad quedaban unos cuantos días Así que probablemente pueda alinear entonces Ococha fuera Y meter por aquí a Udano, ¿vale? Y luego ya está, en realidad Porque creo que el resto no creo que pueda jugar, ¿no? Harry Foster está sancionado Alfie Hopkins sigue lesionado Justin Yuke sigue lesionado Ese está ineligible Así que yo creo que quitando un poquito el que he cambiado El resto está bien, ¿no? Pues vamos a darle caña Y a ver qué tal contra ese Contra ese Notch County Que en la lista nos ponen que somos dos equipos De nivel similar Pero bueno, yo discrepo bastante O sea, creo que el Notch County Tiene una pintaza brutal Y nos puede dar mucha caña, ¿no? Fíjate, por ejemplo Aquí no sale lo del tema del estilo de juego que llevan Y todo el rollo Pero bueno, te vienes al centro de datos Como digo, a vista general Y aquí puedes ver más en detalle Cómo juegan, ¿no? Con un segundo delantero Con extremos Recuperadores Aquí te pone incluso los roles que llevan Portero de cierre La verdad que eso Eso mola, tío Pero hay que saber encontrarlo, digamos No está todo tan simplificado Como el año pasado, ¿no? Ococha con ganas de reencontrarse con Podmour Y por aquí es favorito El Notch County Como era de esperar O sea, tenemos cautos ¿Vale? De entrada a esa táctica la voy a poner en cauta Por si nos cambian el estilo rápidamente Y dejan de jugar al toque Y pasan a jugar un estilo un poquito más directo ¿Vale? Entonces creo que nos puede venir bien Tener en cuenta eso Y salir en cauta todo el partido Y ya está, ¿no? Que por lo que sea Pues nos meter un gol Y hay que Al ser un partido de copa Echarse para adelante Pues bueno, cogemos Y nos metemos ya en equilibrado Vamos viendo un poquito que tal Y la otra táctica en equilibrado La tengo puesta, ¿vale? No la tengo puesta en positivo La tengo puesta en equilibrado Porque al final Lo que me he estado dando cuenta este año también Es que Es algo que se veía ya en años anteriores Que Bueno, espérate Que este le voy a criticar también un poquito Ahí está Que en años anteriores Los rivales de abajo de la tabla Te podían dar mucha, mucha guerra Incluso a veces te daban más guerra De los de arriba Pero este año más todavía O sea, este año creo que hay que olvidarse Totalmente de dónde está el rival, tío Y pelear como si fuera un equipo De cercano a tu nivel No superior Pero cercano, digamos En la media, ¿no? Así que vamos a darle caña Creo que está recuperado Alfi Hopkins Para jugar el partido Vamos a verlo Está recuperado Pero está un poquito cansado Así que no me lo voy a llevar Y por el resto he estado perfecto Llevo a Usu como carrero inverso He quitado lo del tema de doblar Vale, he quitado lo del tema de doblar Lo quitamos durante un tiempo Y funcionó muy bien Y lo que he hecho es poner Interiores atacantes, ¿de acuerdo? Para que de esa manera Si lo pilla al extremo el balón Pues no tenga que esperar A que le doble el carrilero Y pierda el balón Por estar esperando el balón O sea, la subida del compañero Etcétera, etcétera, ¿no? La familiaridad se nos ha tocado un poquito Pero bueno, está más o menos competente Y tal Así que bueno Vamos a darle caña Hemos elegido dos reservas No incluidos Ah, mira Aquí solo se puede ir con cinco Vale, vale, vale Bueno, pues ya está Vamos a darle duro Y a ver qué tal el primer partido Voy a crear por ahí predicción Para que podáis ir participando Vamos a darle caña A ver cómo arranca la cosa ¿Qué pasa? Fugitivo ¿Cómo están? Muy buenas Macrosito, bienvenido Bienvenido a estos chavales Y lo dicho Vamos a darle duro Y a ver qué tal, ¿no? Vamos a ponerles por aquí Que bueno Que son ellos los que tienen la presión Y confío en ellos Como digo siempre Cuando no somos favoritos para el partido Prefiero decirles eso, ¿no? Yo sigo bebiendo agüita, ¿eh? Para aclimatar un poquito la gargantilla, ¿eh? Hoy no es tanto por el tema de la acidez De la cena de Nochevieja Sino más bien por lo otro, ¿no? Ojito, tío No, te lo puedo creer, tío Un penalti, tío Un penalti nada más empezar Tío, qué mala suerte en el minuto dos Esto está muy feo, ¿eh, tío? Venga, desguas, confío, tío La sacas, portero Qué mierda, tío Qué mierda Empezar así, tío Minuto tres de partido Y un penalti, macho Pero bueno, da igual Seguimos ahí Jugada para el Notch County Y está Mandley-Smith Con pierna izquierda para Mitchell Que recibe de presión a Ogusu-Thompson Ahí la bola para Palmer Sale muy bien de la presión Logan filtrado hacia Hall Que va a llegar por la derecha Bueno Cuatro minutos, dos goles, ¿eh? Uf Esto pinta complicado, chavales Arranque difícil A ver, salíamos lo que era el Notch County Estamos conscientes de lo que hay Igualmente vamos con titulares Pero, joder, dos tiros Dos goles Y uno de ellos penalti Y eso que estamos tirando ahora nosotros más Y todo, ¿eh? Pero no sé, tío No sé, pero bueno Vamos a seguir así Vamos a intentar animarles ahora cuando podamos Y tenemos falta indirecta Ahí está Ogusu Pierna derecha La cuelga al segundo palo Andrew ¡Vamos! 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 Eso es Gol del Oxford Venga, va Se puede equipo Madre mía Que arranque Voy a animarles un poquito, tío Porque, madre mía Han empezado Que yo creo que Que ese masazo En cuatro minutos Dos goles Se han tenido que rayar Se han tenido que rayar bastante Pero ya veis que estamos generando Más que el rival, tío O sea que bueno Vamos a animarles A ver si se motivan un poquito más Y tenemos por ahí alguna Ellos están a tope con la posesión Aun jugando a este estilo Que yo creo que es bastante Counter del Notch County Igualmente van a crear ocasiones Porque es el Notch County Y saben jugar muy bien a ese estilo ¿No? Pero vamos a ver si hay suerte, tío Y sacamos un poco el partido adelante ¿No? Que ha arrancado esto de locos Dodge para Thompson Ahí está el Notch County Peleando el tercero Dodge a la derecha Balón para Logan Ahí la aguanta Logan Por dentro buscando a Holt Holt que se puede animar Con el disparo Se va de la presión Dispara, desguas tapa Menos mal Le tenemos portero Joder, desguas, eh Yudana Amarilla Supongo con el penalti Le sacaron tarjeta amarilla Voy a decirle por aquí Que suavice Y vamos a ver Si eso hace que mejore Un poquito la cosa, ¿no? Ahí va Kirby Pelotazo, pierna derecha A la olla La saca Machu Saka El cuero que va para Thompson He puesto delantero Presionante de ataque Chicos, también, eh He quitado el ariete Metí un presionante de ataque En este once Ya que arriba estamos presionando También y me viene bien Que presionen la salida Del balón del rival Para que no tengan facilidades A la hora de sacarla, ¿no? Y estamos ahí, tío Estamos ahí realmente Estamos creando más que el rival Ellos tienen 1,2 Por el tema del penalti Pero creo que no estamos jugando Nada mal en realidad, eh Ogusu para Andrews Ahí la baja para Taylor Recibe el extremo diestro Ahí se va de su par Aguanta la bola Taylor En cara Le cierra Thompson Recupera el notch Palmer con Mitchell Bien Taylor robándola de nuevo Smith Styr, perdón Para Andrews Arriba buscando a Wilson Ahí llega con todo Scott La pega Scott La saca la defensa A León que va para Udano Venga que sigue la jugada Ahí está Matsusaka Muy buenas mi gente Un saludito Casi me escapas Eh, te me escapas ¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estamos? Muy buenas, loco Bienvenidísimo Ahí estamos dándole duro al vicio Lewek por dentro Buscando a Taylor Ahí va a llegar al extremo A ver qué inventa el 22 ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es, tío Eso es Que empezamos de auténtica mierda El partido, tío Empezamos de auténtica mierda El partido, eh Voy a seguir animándoles Porque tenemos a un par de ellos Que están algo mustios Pero están jugando un partidazo Fíjate las ocasiones Que estamos creando, eh De nuevo O'Hussu Pierna derecha La mete el 7 a la olla Sale el portero que bloca No fue muy buen ese centro Que inicialmente Los ponemos siempre al primer palo Pero la centró un poco Donde le dio la gana También he puesto instrucciones Para que Os las voy a ir contando poco a poco Para que el portero Busque al hombre objetivo El largo Cuando saque de portería y tal Que creo que puede venir bien En cualquiera de las dos tácticas Y ojito ese balón al espacio Nada, directamente para Cameron Si hubiera ido más al lado izquierdo Igual Scott la hubiera ganado, ¿no? El portero se la quita de en medio Buena presión Taylor la gana Busca a Andrew Corta a Abdullai Mandley-Smith Tocando la banda para Mitchell Ahí está el 17 Cuero para Mandley De nuevo la bola larga Para un Logan Que la baja hacia Palmer Ahí está el 18 Filtrando para Thompson Hay hueco por la banda El 30 que entra Ojito que está escorado Pero puede sacar un pase La juega Mitchell Arriba Estamos bien, tío Demasiamos hecho Para remontar un 2-0, eh O sea que Calma, calma ahora Calma ahora Intentaré motivarles En el descanso A ver si eso hace Que se pongan las pilas Y bueno, espérate Que esto no ha acabado todavía Podría venirse un contragolpe De libro Y el tercero para el Oxford Ahí está Andrews Por dentro para Leweck Taconcito Buscando a Nobil Williams Ahí va el interior Que la filtra Para Stier Que tiene mano a mano ¡Vamos! Así se arranca un directo Chaval Madre mía Tú Qué remontada Qué locura de partido 40.05 goles Qué está pasando, tío O sea Qué está pasando, tío Voy a pedirles calma ahora Teniendo en cuenta La que acaban de liar En el partido La que acaban de liar Chaval Qué auténtica locura Vamos al descanso Y les voy a comer los huevos O sea Espectacular, eh Voy a decirles que Que no quiero excesos De confianza Y que sigan así Que están jugando A un nivel De locos de la cabeza Así que ahí queda la primera parte Que ha sido auténticamente brutal A priori Pues creo que hemos acertado Con el tema Del estilo al que teníamos Que jugarle al Notch County Y hay que jugarle Yo creo los equipos sin miedo Al final es un equipo Que yo creo que perfectamente Podría acabar ganando Nuestra liga Primero sobrado Pero le hemos jugado Al estilo al que creo Que tenemos que jugarle Y le estamos ganando O sea Que creo que eso es la clave Más allá de De limitar al equipo Porque creas que es malo O no Simplemente yo creo que lo ideal Es Pues básicamente un poco eso Saber un poco Hasta dónde puedes llegar En relación a cada rival Y cómo hacerle el counter Digamos Para que sufran ¿No? Por lo que os decía Por lo que creo que este año Al final Cualquier equipo te puede dar guerra Y te lo tienes que aplicar También a tu propio equipo ¿No? En el sentido de que tu propio equipo También puede dar guerra En partidos en los cuales Igual Parece que te van a pegar un baño Pero en el fondo no ¿No? Que han sido muchos partidos así Que hemos jugado también nosotros Y la máquina nos ha dado un baño Como os he dicho Tío Pero como cojones Nos está dando un baño Que van últimos en la tabla Y que le estamos reventando En punto Durante la liga ¿No? Voy a meter a Jordan Dyer Por aquí Está reventado Usu Vamos a cambiar a A Andrews Por Fíjate El delantero objetivo 7,6 No ha metido gol Pero está jugando brutal ¿Eh? Voy a meter a Joe Le doy a ir descanso Y Norville William Por Tyler Garra Hacemos ahí los tres cambios Y vamos a por todas a muerte ¿No? Es partido de copa Así es Ese Mitchell Creo que es del nuevo El nuevo Manchester Podría ser ¿Eh? Buenos días Chris Por cierto Mi madre cinco goles En la primera parte En la segunda Acaba 0-0 Decía por ahí Juanma ¿Eh? Balón arriba para Scott Wilson Ahí aguanta el Delantero presionante de ataque La juega para Andrews Antes de salir del campo Y el tiro Se le marcha Cerquita del palo Tío Qué pena Venga va que se puede Quedan diez minutos Chaval Qué partido ¿Eh? Esto no ha acabado todavía Desboas Con esa indicación de balón largo Aunque hace lo que le da la gana Aunque por suerte La bola la mantiene El Oxford Ahí está Ya un encorto para Udano Balón por dentro Que acaba yendo otra vez A los dominios de nuestro portero Que la mete larguísima Esta vez buscando Delantero objetivo Aunque el pase es bastante impreciso Cameron para Mandley Smith Porta Stier La tiene Joe Ahí está el Delantero italiano A ver qué puede inventar Joe La filtra bien Para un lego Que se cuela Se la pica al portero ¡Oh! ¡Oh! ¡Chaval! Diga entrar eso Y se cae al estadio Intentaré subir este año Porque no creo que me renueven Este año en el Oxford A pesar de ir octavo en liga Hice por ahí Alex ¿No? Uy esa falta de garras Bueno había que hacerla ¿No? Ya os digo chicos Hay que intentar Echarle huevos Si no Si vas un poco Viéndolas venir Yo creo que te acaban Reventando muchos partidos ¿No? Qué pena El gol de Josepe To Que no se amuele To ¿Eh? Anulado Vamos Vamos Voy a poner estilo defensivo Y le voy a pedir otra vez Calma tío Que quedan nueve minutos Y nos va a hacer muy largo esto ¿Qué pasa? Como bienvenido Ahí está John Taylor Ganándole a la derecha Aguanta al extremo La cede para Stirk Recibe el todocampista Que erra en el pase Ahora entrada de Stirk Dura ¿Y qué es eso? ¿Qué color tiene eso? Amarilla Bueno vale Me da igual Me da igual Voy a ponerle aquí Que eso avice Y ya estaría Y sigue la jugada Cameron en largo Buscando la espalda De la defensa Logan la gana La baja para Thompson Ojito Thompson Que se cuela por dentro Y en Matsuzaka Zaptamando Aunque el cuero le cae Un Souley Que va a tener mano a mano No tío 3-3 Loco Qué pena Bueno volvemos al Cauto Volvemos al Cauto Chicos No queda otra Qué pena tío Vamos a animarles ahora Que se la busca A un Wilson Que llega Arne mate Gol Vamos No me jodas Tío Fuera de juego Ya les vale Tío Ya les vale Vaya tela Tío Increíble Hay que robar En el 89 Macho Holt con ella Ahí está El apercibido Por del notch La pone para Kelly y Evan Ya están robando Como siempre Abdulai En cortito Oye no funcionan Los cánticos O qué Qué está pasando A ver si los tengo yo Muteados o algo Vale ya funciona Balón largo Udano que la cabecea La busca para Leweb Corta Holt La tiene Thompson La busca de su casa Deswash Casi le sorprenden Pero consigue bloquear Y en dos tiempos Se hace con ella Aunque parece que es corner No sé qué es eso Creo que sí Que saque de esquina No llegó a blocarla Antes de que saliera el balón ¿No? Cinco minutos Más o menos Cuatro así largos Contándole añadido Vamos a ver qué tal ¿No? Qué pena tío Empieza bien la mañana Ya lo creo Balón a la olla La saca Leweb El cuero que va para Scott Wilson Ahí está el delantero A él no para uno No le sale bien Y esa jugada parece que se pierde ¿No? Pues tiene pinta De que vamos a la prórroga Parece ¿No? Comienza la prórroga Vamos al vestuario Voy a decirles que estoy orgulloso Del esfuerzo que están haciendo Y que sigan así Que lo están haciendo Increíble ¿No? Creo que puedo hacer un cambio Me parece a mí ¿No? A ver podría meter a Joyce Por... Bueno Matt Young Está jugando como el culo Tío Pero claro Yo no tengo cambios por ahí ¿No? Podría poner a Oli ahí Pero es que Matt Young Es que no está ¿Eh? No está tío Pero tampoco O sea no quiero No quiero meterle en realidad Porque el que va a entrar Tampoco lo va a hacer demasiado bien ¿No? Realmente el último cambio Creo que debería ser quizá Lewek que está reventado Meter por ahí a Joyce Y... Y avanzar Ahí está Hacemos el cambio Del centro de vista de ataque Creo que le va a dar mucha Frescura al centro del campo De nuestro equipo Y lo dicho Vamos a intentar Animar a los chavales Y a ver si sacan por ahí alguna De momento 22 disparos Nueva portería Al igual que ellos Un XG bastante Bastante equilibrado Y eso que nosotros No hemos tirado penaltis Y ojito Bopedía Buenos días Buenos días a todos Paso a saludar y gritar Muuu HHH Vamos ahí Las vaquillas que dice Muy buenos días Bopedía Espero que todo muy bien Y muchas gracias por los 50 habitazos Bueno comenzamos La segunda parte de la prórroga No me digas que empezamos El día con penaltis tío Yo voy a animarles de nuevo Seguimos con el estilo cauto Y aún está que se me muere La bola arriba Buscando a un Logan Que parece que se va de la... Bueno No me jodas tío Que locura tío Que fucking locura tío Bueno pues defensa de... Defensa de tres Defensa de tres centrales Es lo que hay eh Ahm... Tenemos activado aquí Lo del fora de juego Y ya estaría eh O sea me da todo igual eh Tenemos los extremos de apoyo aquí Y se acabó tío A muerte A muerte A muerte chavales Voy a animarles Y a muerte tío No tiene más eh Nos han echado uno en lo que hay eh Quedan nadie menos para el final del partido Hemos conseguido anular la posesión al rival Que creo que durante el encuentro han cambiado el estilo Y tenemos jugada en el 117 Desboas Que la mete a la banda Se cuero que lo curta a Souley Consigue tocar en corta Otras para Cameron Y en bola que tiene En la Notts County No lo ven claro Otras han para su portero Ahí está el balón largo del cancerbero rival La corta a Joyce La Tina Abdoulaye Mala la entrega del centrocampista Bien garrado Ahora tapando ese balón filtrado Y es cuero de Joyce a la banda Young para Wilson Ahí va Scott Wilson A ver si puede meter un balón filtrado a Joe Sería bueno Sigue el delantero Haciendo la individual La juega para John Taylor en la derecha Ahí está el diestro Se escora A ver si puede colgarla La mete a la olla El remate La saca de todo Cuero para Logan Y Stirk consigue robar La presión fuerte del Oxford Que surte efecto Ahí está de nuevo Otra vez el extremo Taylor Con Stirk El todocampista Taylor para Joe La aguanta el 11 Otra vez con Stirk Que Stirk Que caracolea La mete larga Buscando a un Joyce Que se cuela por dentro Ojito Joyce Que tiene mano a mano ¡Fuera! En el 118 Tío Joyce por tu madre Chaval Joyce por tu madre Que nos íbamos a la siguiente ronda Sin tener que jugar Los penaltis Tío Holy shit Tío Voy a decirles que Que bueno Que es un buen resultado Que me quedo con eso No hay penaltis Nos ganan por Por ser locales O algo así O que tío Que ha pasado aquí No se que esta pasando No entiendo nada Que ha pasado tío Que ha pasado loco No entiendo tío Osea Alguien me puede explicar Que es lo que ha ocurrido En el partido Bueno voy entregando por ahí Por cierto La predicción Pero no entiendo nada Porque en principio Habíamos empatado el partido Habíamos empatando ¿No? Hay replay si no se gana En prórroga Amigo Vale, 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 vale Vale, vale Ok, ok, ok Bueno pues ahí está El partido Unano sancionado Y Andrew acaba Con la sequía goleadora ¿No? Joder Madre mía Voy a logiar por cierto A Andrew Que se me motive Y que ames En el programa de entrenamiento Sí, bueno Nos lo ponen en la semana Del Vaz Buah Que locura Vamos a ir con suplentes ahí Voy a poner aquí General defensa Que creo que va a venir Muy bien trabajar ahí En defensa Y que locura Sí, tiene pinta De que hay replay Tiene toda la pinta Pues vaya pena Que vas a amar Muy buenas Hay rematch Si no me equivoco Y si empatas Y juegas vueltas Sí, pues sí que lo hay Claro, por eso se suele decidir En esta competición En la EFI Trophy Esta La EFI Challenge Trophy O como se llame Lo del tema De jugar prórroga o no Bueno pues es lo que Habrá que jugar otro partido Macho No queda otra Vale, aquí voy a meter Voy a meter ataque Bueno, espérate Voy a poner equilibrado uno Y ahora lo cambio yo Ofensivo Práctica de partido Y voy a poner aquí Un poquito de táctico Que con los últimos cambios Que he hecho Yo creo que viene bien Pero el equipo ha jugado brutal El equipo ha jugado brutal El partido Se celebra la siguiente ronda Sorteo automático Meto por ahí un poquito de hype Vamos a ver Qué es lo que se viene por ahí Esto es si ganáramos Al Notch County Que va a ser jodido Sin duda Pero también te digo Que el árbitro se pasó Un poquito Porque un penal Tiene el minuto Uno de partido O dos Creo que fue Luego un gol Que no metieron en el cuatro Y luego la expulsión En el ciento y pico Se pasó Se pasó El árbitro se pasó Un poquito Esperemos que no nos toque El mismo árbitro En el ciento de partido Jugaríamos contra el Haban El líder de nuestra propia liga Sería ese partido Bueno Es algo interesante Va a ser algo divertido Yo creo que ese encuentro Yo lo veo más accesible Que el partido Contra el Notch County Iremos viendo Así que bueno Jugaríamos contra ese Haban Pero lo que toca es ahora Centrarse en la liga Ah no Viene ya la replay Chaval Madre de Dios Tío Madre de Dios Bueno No somos favoritos Pero creo que tenemos Mejor Mejor cuota Que en el anterior partido Y el Mielfra Nos ofrece trabajo Steve Gibson Van en segunda división En la cuerda floja Nada Declinamos la entrevista Somos fieles Al estilo Somos fieles Al Rock to Glory Del Oxford De las vaquillas Así que todo hacia adelante Y este partido Tío Es que luego viene el VAT En tres días Tío Tengo que rotar Tengo que rotar Es la EFI Trophy Esta Que tampoco Queda de una pasta increíble Es un partido de replay Hemos hecho lo que se ha podido En el partido de ida Ha habido que jugar el replay Vamos a A rotar Vamos a rotar Y ya está Que el plantel suplente Haga lo que pueda Y fuera ¿Sabes? Voy a poner a A Dom Jefferies Machusaka por Dyer Udano por Ococha Norville Williams por Garrard John Taylor a priori Creo que es el titular ¿No? El suplente es O sea el titular es Es Forster Sí vale Va a jugar Taylor también Stierle cambio por Por Josh Lewek por Joyce Matt Young por Ahí pondría A Alfie Hopkins Es que no tengo cambio Por ahí Igual meter a Oli En todo caso ¿No? Tyler Garrard Harry Forster John Taylor Es que las lesiones Nos han jodido Que flipas ¿Eh? Y las sanciones Y toda la mierda Tío Voy a hacer una cosa Voy a poner a Tyler Arriba por Por Matt Y voy a quitar a Matt Y lo voy a cambiar por Tampoco es el siguiente partido Como lo voy a jugar ¿Eh? Espérate que eso puede Condicionar mucho El que lleve en este partido O no A ver ¿Cómo juega El Bat Tío? Carrileros O sea Debería de forzar En todo caso A que jugaran por dentro ¿No? Dentro de lo que cabe Porque creo que por fuera Nos van a dar mucha caña ¿No? Entonces iría probablemente Probablemente con el otro estilo Para el final llevo extremos En los dos estilos Nada Voy a jugar Voy a jugar Como comentaba ¿No? Matt Young por Tyler Y Matt Young por Norville Y por aquí por Matt Young Me voy a llevar Mimamente Aqua ¿Vale? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Josh Andrews Scott lo cambio por Joe Y Josh Andrew Va a jugar Creo Porque en el siguiente partido Bueno, en el siguiente partido Va a jugar Josh Andrew Era el que debería descansar En todo caso Vale Pues Joe y Scott Me llevo este once a priori ¿Vale? He rotado todo lo que he podido Don Deferi tiene un poquito quemado Pero no tengo cambio por él Está Gusu lesionado Podría jugar Leweb Pero le dará descanso Vamos a ir así ¿Vale? Para este partido Este partido tiene muy mala pinta La verdad Tiene muy mala pinta Pero bueno Vamos a darle caña Y oye Yo creo que hicimos los deberes En el partido de la ida Ya está replay Y pues la verdad Que no contaba con ella Y teniendo enfrente el VAT Que es un recién extendido Hay que ir a muerte Así que bueno Son ellos los que tienen la presión Confío en vosotros Hacedlo chavales Vamos a por ella a muerte Que no se diga ¿Qué pasa Isaac? Muy buenas, bienvenido Buenos días a todos los que vais entrando Siento llegar tarde Me siento ahí al fondo Sin hacer ruido Cierro la ventana Eso es Ojo Despacito No me rastre la silla Por favor te lo digo Por favor Bueno a ver que tal Esta replay chicos Venimos de un 3-3 Para los que vayáis conectándoos A la emisión Un 3-3 De remontada auténtica Porque nos metieron dos goles En cuatro minutos de partido Nada más empezar No llegamos a un minuto cinco De partido Y ya nos habíamos metido dos goles Uno de penalti Y otro de una jugada aislada Y ya está Logramos remontarlo Ponernos por delante incluso Pero luego acabamos 3-3 Jugamos prórroga No hubo goles No hubo penaltis Porque en EFI Trophy En caso de que Siga la igualdad en prórroga Habría replay Y aquí estamos Es el segundo partido del episodio Vamos a ver que tal Lo hacen esas vaquillas Hemos cambiado la dinámica En cuanto a la táctica Hemos con un estilo En el cual buscamos El asfixiar a rivales Que busquen ganar la posesión Y jugar al tiki-taka Como es este Nuts County Pero esta vez vamos con Full suplentes Entonces Si antes había pocas opciones De ganar Esta vez hay menos Probablemente Soulie que la tiene al remate Arriba Menos mal La toca desguas Igual ellos han cambiado Para este partido Un poquito la dinámica No lo sé Pero bueno Jugadas de esas aisladas Van a tener también Igualmente Ahí la va a tener Kirby Va el diestro La meta a la olla El salto La saca Dyer Cuero de Garrett Vamos para arriba Chavales Ahí va con todo El hoy extremo Aunque realmente es lateral Esa bola que se pierde Hemos pedido a los jugadores Que encaren mucho Que regateen Que sean expresivos Pero ya veis que en este caso Nos están hundiendo Nos están reventando Y lo único que puedo hacer Es animarles Y quizá plantear un estilo Más defensivo Visto lo visto Porque no hay mucho que hacer Con este plantel Y con jugadores Que están muy Muy desmoralizados Por el tema De que han pedido irse Y toda la historia Así que Aguantar el chaparrón Tío No tiene más No tiene más Ahí están haciendo Mucho pase Y van a su estilo Yo creo Solo que con suplentes Es que no se puede hacer Mucho más De lo que estamos haciendo Pero venga va Que no se diga Heinis con ella Para Michel Es un equipo Ya sabéis De quinta división Un equipo De mitad de tabla alta Y un equipo Ya sabéis Ultra histórico El Notch Conti Es un equipazo Ahí está Dyer Atrás para Deswas La tiene nuestro Cancerbero El 13 Le hemos pedido a Deswas Que ahora meta Balón en largos Al hombro objetivo A ver que tal salen Pero ya veis que no No son nada precisos Los mando a tomar por culo Pero bueno Alguna vez puede sonar La flauta igual Cameron con ella Ahí la mete arriba Balón que corta Dyer La tiene Scott Wilson Que viene al apoyo Joe para Jefferies Ahí está la bola Hacia Taylor La aguanta Taylor Y juega por dentro Para Joe Recibe el italiano Toca para Dyer Jugada larga para el Oxford Ahí está Josh Por dentro Filtrando hacia un Scott Wilson Que casi se mete Wilson para Joe Joe que la pega Al palo Al palo El rebote No me jodas Wilson No me jodas Wilson Ay de verdad Esas hay que meterlas Hombre Esas hay que meterlas Tío Venga voy a seguir animándoles Porque madre mía Que partido ¿Qué pasa Caps? ¿Cómo fue el extensible? Pues muy bien Flaco un poquito Jodido de la voz Pero ya ves tú Vaya bendito problema Eso fue señal De que apoyasteis mucho ¿Qué pasa Gladoro? ¿Cómo estamos? Thompson con ella Por dentro para Mitchell Ahí está la cegada De Jefferies Que me da bastante mal rollo Con la amarilla Taylor también se ha llevado Tarjeta amarilla Mitchell para cuates Ahí la pega Bueno Pues ya está Increíble ¿No? O sea Esos goles Pues bueno No se puede hacer mucho Pese a que estamos Presionando increíble Pues tú verás Voy a Teniendo en cuenta eso Voy a meterle mucha más presión Y voy a poner cauto ¿Vale? Y ya está Todo o nada Todo o nada ¿No? Más de cauto No puedo subir Así que bueno Vamos a presionarles un poquito más Y ya está Pero vamos Esto los va a reventar Lo bueno es que son los suplentes ¿No? Vamos ahí Que no se diga Balón a la banda Para Taylor Igualmente el partido También empezó el anterior Así ¿Eh? Empezó peor de hecho ¿Eh? Con un 0-2 en contra ¿No? Taylor con ella Por dentro Buscando ahí a Jefferies Ahí la gana el interior Toca para Garrett Filtra bien para un Scott Wilson Que tiene mano a mano ¡Otra vez la para el portero, tío! ¡Joder! No paró ni una En el anterior partido Y ahora se está hinchando en este Venga, seguimos ahí animándoles Están prácticamente Muchos de ellos jugando Unas notas medias muy malas Pero yo creo que estamos Haciéndole frente a un Notch County Que es un equipazo Al fin y al cabo ¿No? Balón arriba Ahí está ganando la Dyer La pone para Taylor Avanza el extremo También amonestado Por dentro para Joe Ahí la aguanta el italiano Otra vez la boda Para un Taylor Que está en un claro Dos para uno Taylor por dentro Para Josh La bola hacia Joe Joe la busca para Joyce Balón que recupera El Notch County Y a Chicanaguas Es cuero que vuelva a ganar En la defensa Las vaquillas Daire el largo Buscando a Joe No llega a cabecear La Cameron Que la baja para Heinis Ahí está Heinis Desencarando Puede ser la despedida De las copas Para las vaquillas En esta temporada Mitchell que llega Hasta el fondo La mete rasa Balón al palo La saca de Swass Y Josh se la quita de medio Y el Kirby ese Me suena de que lo tuvimos También en algún equipo Lo tuvimos en el Kirby Puede ser El Kirby Me suena que flipas Logan para Heinis Ahí está filtrando Heinis Tapón a Daire Y escuero de Taylor Balonazo largo Wilson no llega a bajar La escuero de Logan Se echa de menos A Josh Andrews arriba Josh Andrews es pieza angular Del equipo Y por el castigo Que le puse al Richie BND Ese no lo he puesto En este partido Porque lo bajé al filial Pero igual sería mejor opción Que poner a Joe De hombre objetivo Bueno voy a ponerme Un poquito serio con ellos A ver si espabilan Y a ver como va la cosa Que pasa los Frods Muy buenas Bienvenido Creo que no ha subido la presión No ha subido la presión No se ha cambiado lo de la presión Es verdad tío Que raro no No se por qué Ojito el tiro arriba Kirby fue el mítico del Kirby Ahí está Que pasa Félix Muy buenas Es Connor Kirby Que grande Pues ahí está el Titán Que recuerdos Bueno a ver Estamos haciendo lo que se puede chicos Ya os digo Vamos con el plantel suplente No voy a hacer cambios en el partido Van a acabar jugando Los 11 que han empezado Así que bueno Pero pese a eso Fíjate el XG Es mejor que el del rival Solo que las que hemos tenido Entre los tres palos Pues no las hemos podido materializar Porque el portero del rival Creo que está jugando muy bien Kirby al segundo palo Paloma Prolongado De cabeza Y ahí está Madre mía Que pena tío Que pena Pues esto lo veo ya Francamente complicado Pero bueno oye Seguimos ahí Seguimos ahí Acá siendo mira en Argentina Vamos con el Oxford Dale Santi Bienvenidísimo Muy buenas Bueno pues ahí estamos 16 tiros Esta vez nos han dado un baño En el otro partido Tuvimos un mejor promedio De tiros y todo el rollo Pero claro Yendo con suplentes No se ha podido hacer mal Chicos Había que priorizar la liga Que perder contra el Vaz Ahora lo malo Es que perdamos aquí Y perdamos contra el Vaz También Pero bueno Es lo que hay Y eso es cuestión de suerte También un poco ¿No? Balón arriba Es Cameron En el que la prolonga Para ahora su portero La recuperación Ahí está el Cancerbero El largo La gana parece Ococha Norville se la quita de medio Es cuero de Cuates Ahí va el partido El 0-2 Para el Notch County Dodge con ella Me recuerda también A un delantero Dodge Que tuvimos una serie Del modo carrera No sé si fue No recuerdo con qué equipo fue No sé si fue incluso con el Notch Pero no Este es centrocampista ¿No? Ahí está otra vez El portero del Notch County Ya pues con el minuto 70 Lo que van a hacer Yo creo que es calmar el partido Si nos queda el tercero Ya metemos simuladita En contra Y ojito Thompson Desguastapa Me desperté apenas Me sonó Que vi directo Vaya currita Como se preveía Sí, se preveía La currita ¿No? Va mejor el nivel de ocasiones Del equipo Sí y no De todos modos Félix He cambiado muchas cosas He probado de tomar más riesgos Pero he cambiado también Muchas, muchas cosas Entonces bueno No sé todo a qué se deberá Pero iremos viendo Iremos viendo De momento hemos jugado El anterior partido muy bien Con el equipo suplente Va a ser el Notch Lo que teníamos enfrente Pero este partido Pues como veis No va muy bien ¿No? Pero bueno En cualquier caso Ahí estamos chicos Era un partido Que se preveía Que con suplente No se iba a ganar Así que oye Damos la cara Jugamos el partido Y como digo A ver cómo queda la cosa Holt que la empala Arriba Está finito el partido Está finito Y como no voy a hacer cambios Meto por ahí ya directamente La simuladita Y vamos a ver Cómo queda finalmente el partido Si hay más goles O finalmente quedan 2 a 0 1-3 ¿No? Bueno Metimos un golito por ahí Por lo menos El gol de la consolación Y lo que quieras avanzar Igualmente también te digo Lo que te digo Por ejemplo Félix Yo lo del tema De la entrada avanzada De ataque no lo veo ¿Vale? O sea Yo entiendo que a ti Te funciona muy bien Y es respetable Al final Pues eso Cada cual Un poco con su Cada maestrillo Con su librillo Pero sobre todo Lo que hay que hacer Es mejorar la táctica La familiaridad ¿Vale? Eso tiene que Hay que darle paciencia A eso Y cuando eso esté Muy muy alto Se verán muchas cosas Recompensadas ¿No? Pero bueno Alguna cosilla Pillado por ahí de idea ¿Eh? ¿Qué pasa Peroniacs? Buenos días mi panita ¿Cómo estamos loco? Para ahí también tío Vamos a ir Un abrazo fuerte Espero que te doy muy bien Peroniacs te vi el otro día Dándole caña al Dizeta Ahí con mucha gente Me alegro un montón De tu vuelta Y que está tan bien tío Que vaya tan guay tío Así que fuerte abrazo Y a ver si te veo más Por el fútbol manager Que también te vi por ahí Dándole un día ahí al vicio ¿No? Bueno a ver cómo va la cosa Chicos Muchas gracias por los pitazos tío Estamos ahí con el partido Contra el VAT Somos favoritos Vamos a mirar ahora Lo dicho Voy a empezar a mirar un poquito También lo que viene siendo El tema del rival Un poquito a ver qué tal Contrapresión Vale Lleva un delantero presionante Un ariete Van con esos carreleros Teniendo en cuenta También la formación Con la que van y tal Y que yo creo que Probablemente metan Algún balón largo También de vez en cuando Por la liga en la que estamos Vamos a jugar así ¿Vale? Vamos a jugar así Forzando al rival A que entre un poquito Más por dentro y tal Que anulemos un poquito Más los carreleros Y a ver cómo va ese partido Contra ese VAT City ¿Vale? A ver qué tal ¿No? Y la cohesión cómo va Bien La cohesión está muy buena Yo creo que para el cambio Drástico de plantilla Que hemos hecho este año Está bastante bien El año que viene Volver a bajar Porque se van muchos jugadores Que han pedido ya no renovar Con el equipo O sea que bueno Volver a bajar Probablemente a Como lo teníamos al principio A medio o por ahí Pero bueno Es Hay que tener paciencia Como te digo ¿No? Hay veces que Igual ya funciona todo bien Simplemente lo que tienes que tener Es paciencia Para que pues todo Coja forma ¿No? Es lo bonito del videojuego Tío Que no es como por ejemplo En FIFA Que tienes por ejemplo Tu nivel como jugador Y ya está Juegas a tu nivel Y ganas partidos O pierdes ¿No? Sin embargo aquí Pues pese a que tú Tengas las ideas claras Tienes que dejar un tiempo Para que todo se Se pueda llegar a matizar En el campo ¿No? Pero bueno Vamos siendo favoritos Como digo Es momento de De dejar ya atrás Las malas rachas Perdimos contra Contra el Contra el A Josh Andrew Me llevo a Scott De suplente O que todavía Que todavía sigue lesionado El otro ¿No? Que Augustus Es un lateral Malísimo Tío Pero es que Ya veis Tengo a estos dos Aquí jodidos Podría jugar Kate Mould Voy a probar Voy a probar al Kate Mould Este A ver que tal lo hace Tío Es un poquito mejor Defensivamente Porque ya de por si Vamos con carreros interiores De ataque Y va a ser una locura Vamos a probarlo Tío A ver que tal ¿No? Y me llevo a Augustus De suplente Que me puede dar También opciones Me cambia este Por Ococha Está sancionado Ococha Tío Joder macho Pues nada Llevo a Dyer En principio Y por el resto No estamos ya ready ¿No? A priori ¿No? Lewek Norville Udano Machusaka Deswals Eso está perfecto A priori ¿No? Pues bien Vamos a darle caña al partido No está preparado Mould Del todo Pero bueno Creo que es la mejor opción Teniendo en cuenta Que Augustus No es muy carrero Que digamos Que dice el Peroniax Además todo el equipo Tiene su límite Por muy bueno que sea la táctica Y por mucha familiaridad Que tengan Simplemente no se puede Porque no dan el nivel Puede ser también Claro Ahora centrarse en la liga Que si hacemos una buena final Pueden venir cosas buenas Así es Hay que centrarse a tope Muy buenos días Rey Matt ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la sub regalada De Fuentes Me voy a ver al curro Pasando bien Venga Rey Un abrazo tío Vaya todo muy bien Feliz año Bueno pues al lío chavales Vamos al loro con ellos Feliz año para ti también Peroniax Si no sé si te lo dije Está en quinto puesto el VAT Vamos a decirles Que se la tenemos guardada Y que espero Un buen trabajo defensivo De centro del campo Y de remates Así que venga A tope chavales Yo trago un poquito de agua Que el extensible de ayer Me pasó un poquito de factura Y al loro A tope Venga Sagrada animando Vamos a muerte A ver si lo ganamos Chicos Hemos puesto un plantel ahora Una táctica Que es más Cubriendo el posible desmarque arriba Los balonazos largos arriba Para que no se nos cuelen Con tanta facilidad Y yo creo que es un estilo Que viene bien también Para jugar contra equipos Con carrileros Moul con ella Buscando a Forster Ahí está el diestro Se va bien de la De la entrada del rival Sigue el 28 A ver que hace Harry Que tuvo vacaciones Lleva unas semanas sin jugar Styr la pega ¡Toma! ¡Vamos! Ahí está Esa es ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¿Qué pasa Xavi? ¿Cómo estamos? Muy buenas Yo después de ver la táctica Yuri Mamá Jamao La has visto Rompe el juego completamente No quiero ver ese tipo de tácticas Nada, pero tampoco será tanta Eso, ¿no? No sé Le echaré el ojo Le echaré el ojo Pero no, no sé No sé, ¿no? Yo no creo en tácticas metas Pero ni más Yo no creo en tácticas metas La verdad, ¿eh? Gilligan Que la cuelga a Wasall Arriba Rotísima, ¿no? Pues nada, pásamela por privado A ver si le pego el ojo A ver qué tal, tío Ponga el autobús Nah, nah, nah A muerte, a muerte A meterles el segundo, chavales Estamos jugando bien Ahora pediremos un poquito de calma Que eso sí que está roto Pero ni a... El pedir calma Me caso, ¿eh? Si va ganando Es clave Forster que la pierde La tiene Walshall Walshall en corto para Redmond Ahí está la bola hacia Smith Y el 4 que la mete larga Stewart en la medular Balón hacia Gilligan Ahí toca el Vaz Con calma Smith en largo Esto es lo que no debería ocurrir Tenemos una táctica Con una línea defensiva Inequilibrado No debería de pasar eso, ¿eh? No debería de pasar eso, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay A ver, es el Oxford Tienen que tener un margen de error, ¿no? Al final Si no, no estarían en esta división, ¿no? Pero esto no puede pasar, tío O sea, estamos jugando un estilo En el que no puede permitirse esto Que nos entre de esa manera el rival, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar Pedirles un poquito más, quizá, ¿eh? Creo que deberían de ponerse un poco las pilas Y a ver si sale Surtefet un poquito eso, ¿no? Están teniendo más la posesión ellos ahora También Están metiendo más pases Bastante más pases ellos, ¿eh? Igual cambiamos un poquito la dinámica De la segunda parte, ¿eh? Pero bueno, de momento pues ahí vamos Nos está costando tener ocasiones La verdad, por ahora Voy a animarles un poquito Lo que queda de primera parte A ver si sacan algo Pero tiene pinta de que no, ¿no? Vamos al descanso Voy a... No voy a ser muy duro con ellos Pero esperaba más, ¿eh? Y voy a cambiar el estilo, tío Espero no equivocarme Espero no equivocarme Lo demás está todo bien Pues venga, vamos al lío Cambiamos el estilo porque... Porque creo que hace falta, ¿eh? Creo que hace falta Básicamente porque no estamos creando apenas arriba Y bueno, por banda no nos estaban entrando apenas Entonces bueno, vamos a ver si ahora No nos entran tampoco, ¿no? Sí, ¿no? Lebo que la pone para Harry Foster Ahí está aguantándola al diestro En el área rival Sale del área La cuelga, la olla Al remate Andrew ¡Fuera! Venga, Andrew, por favor A ver si al menos ascienden play-off Yo creo que este año daremos guerra en play-off Ayer no vi en el ascensible Porque estaba viendo Holanda 0-1 España Mundial 20-10 Xavi, muy buena, bienvenido Paso enlace Por aquí no se pueden pasar enlaces Pero por MD me lo voy a pasar Le pego el ojo Peroniacs ¿Dónde podemos verla? Decía por ahí José Si no por el Discord o lo que sea Pero por aquí no acepto enlaces, chicos Si es en sexta o ya ascendiste Seguimos en sexta, flaco Ahí estamos Echando, madurando, madurando Poquito a poco, ¿no? Estos modos, si no ponle el nombre Peroniacs Y que la busquen por el Steam Workshop O por Google o lo que sea, ¿no? Que al final eso Si pones el nombre y pones FM22 Te va a aparecer en Google Seguro, ¿no? Creo que tampoco sea tan complicado, ¿no? Vale, pues quedan 15 minutos Está la cosa un poquito complicada, ¿eh? Norville va a salir por Ogusu No, tío No me he llevado a Tyler Garrett en este partido, ¿eh? Norville no me lo puedo sacar en este partido Ni de coña, ¿eh? Está 6'5 por aquí Matt Young No sé si meter ahí a Ogusu Tampoco, no veo Si le cambio de lado No No No, es que no quiero hacer cambios, tío Quizá le voy por Joyce y ya está, ¿eh? El último me lo reservo por si acaso, ¿eh? Y voy a intentar Voy a intentar animarles un poquito A ver qué tal, ¿eh? Es partido difícil este Donde los haya, ¿eh? Quedan 10 minutos Venga, a ver si tenemos alguna, tío Ahora nos hemos metido un poquito más en el partido En cuanto al tema de pases y posesión Pero no cae el gol, tío Partido muy, muy igualado, ¿eh? Tenemos jugada Ahí la gana Woschall Se la quita de en medio La bola que va a la defensa Machusaka Que tiene amarilla No lo había visto Voy a intentar ahí suavizar un poquito Luego vienen las rojas tontas Mientras sigue la jugada Y suavizamos también un poquito por aquí Con Steer Que metió el golazo del partido Y es acuerdo de Moult Que, oye, respetable, ¿no? El trabajo que ha hecho en el día de hoy No se le han colado por la banda ninguna vez Y los pases que hemos visto han sido buenos, ¿no? Foster para Steer Que ahí está el 6 De nuevo otra vez con Harry Foster Ahí la aguanta el 28 Otra vez con Steer Y en corto La bola para Harry A 3 del final Nos están presionando increíble, ¿eh? Muy bestia la presión del Vaz, ¿eh? Pero venga, a ver si tenemos la última Norville Williams Ahí va el 3 Para Wilson Scott Wilson Espera que le doblen por la banda Llega Matt Young Que toca para Joyce Joyce se frena Toca hacia Norville La bola para Moult Moult que tiene hueco Moult la pega ¡Toma! ¡Qué chicharro soy, chaval! ¿Pero qué es esto? Así se gana, joder Eso es ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, el mode este me ha gustado al final, ¿eh? El mode este me ha gustado al final Vale, vale, vale El gritito El gritito La calma La calma La calma ¡Vamos! ¡Qué partido, ¿no? Bien, chavales Bien, bien, bien Así me gusta, joder Madre mía, qué sufrir, tío De por la mañanita, hijo De por la mañanita aquí sufriendo ¿No te ha apagado esto? ¿No te ha apagado esto? ¡Uf! Respiro un poquito, ¿eh? Porque madre mía, ¿eh? Menos mal, loco Se llama Jory4231 Ya, pues ya está Buscadla por ahí Seguro que la encontráis fácil, ¿eh? La que está en F-Scout Y ha trasteado con el Liverpool, ¿no? Mira, pues ya está Ya la tenéis bichada Ya la tenéis bichada por ahí, ¿no? Bueno, pues ahí está la victoria, señores Estamos a dos del segundo Y estamos un poco alejados del líder, ¿no? Pero bueno, tiempo al tiempo, ¿no? Queda mucha liga por delante, ¿no? Oye, Moultz me ha gustado cómo ha jugado, ¿eh? Voy a hablar con él, ¿eh? El osquiar último partido Me ha gustado, me ha gustado Crack, cómo has jugado Sigue así, ¿eh? Sigue así Que igual mientras Jutz esté lesionado Te sigo poniendo a ti No a Ogusu Que Ogusu carencias, ¿eh? Ogusu carencias Pues ha salido muy bien el partido al final, tío Seguimos ahí trabajando la táctica Y menos mal, tío Que reservamos los titulares Para el partido del notch Y salió bien El hacerlo, tío Porque yo tenía un poco de miedo ahí, ¿eh? Este le voy a añadir Ah, le tengo ya añadido, ¿no? Vale, le tenemos ojeado al completo, ¿no? Inconsistente Recambio de emergencias Bueno, es un delantero un poco regulero Vale, y por aquí tenemos Estilo equilibrado y tal Táctico Voy a meter aquí Más defensivo, tío Y venga A por todas, señores Avanzamos poco a poco ¿Qué pasa, Jorge? Feliz año para ahí también Muy buenas ¿Tienes algún modo skin metidos? Sí, bastantes cosas, Jorge En la descripción de los vídeos de esta serie En mi canal de YouTube Tienes por ahí Ojo, Bennett anuncia Que quiere irse del Oxford ¿Quién es Bennett, tío? Ah, Richie Bennett Hombre, te vas a ir Porque te voy a echar, amigo No por otra cosa, ¿eh? Era consistente mi hombre Bennett Pero bueno, ya no va a jugar Ya estando fuera de las copas Ya no hace falta Ni siquiera ni pensárselo O sea, que siga en el filial, ¿no? En la descripción de los vídeos De esta serie Por si pone exclamación YouTube En mi canal de Fútbol Manor Que es CapsFM En los vídeos Tienes todo lo que utilizo ¿Vale? Norville Williams Ahí está el tío En el equipo de la semana Legweb deja de mostrar su operación Por no jugar demasiado Y por aquí, pues movidas, ¿no? Voy a hablar, tío Vamos a hablar un ratito Madre de Dios Es que mira Todo el equipo se quiere tirar, ¿eh? Yo espero que luego Cuando ascendamos La cosa cambie un poco, ¿no? Porque, madre mía Pues ya sabéis Que hay que hacerlo cada X tiempo Para que, básicamente El ambiente no sea Una auténtica mierda, ¿no? Así que vamos a darle caña Y estoy por bajarme al filial A algún jugador de estos Que cada X 2x3 No para de quejarse, ¿no? El molde este va a jugar más Así que probablemente Ya no tenga problemas Pero el resto Hay muchas de las sesiones Que hemos pillado Que no están jugando apenas, ¿no? Otros que no se van a solucionar Pero bueno Como veis Los problemas van bajando, ¿eh? Que eso es lo más importante Ahí está el Williams este Hablamos Felicidad, compañero Y Richie Bennett Vale Bueno, pues algo ha bajado, ¿vale? El ambiente por lo menos es normal El apoyo es excelente Y la posición es muy buena Y por aquí, pues Las movidas, ¿no? Los que no han sido capaces De solucionarlo Y los que sí, ¿no? Bueno, algo es algo Algo es algo Y seguramente ayude A que el vestuario tire para arriba, ¿no? Mesbos lo hace mejor de psicólogo Que de portero Ya lo creo que sí, ¿eh? ¿Qué pasa, Corotitán? ¿Cómo estamos, locos? Bienvenidísimo ¿Quiénes son tus futuras promesas Que tienes O los que tienen con más crecimiento? Ninguno, locos Son todos jugadores Más tirando para más expertos Que digamos No hay ninguno así Que tú digas Este tío va a acabar siendo la bestia No, no lo hay No lo hay Me estoy centrando básicamente Pues eso En ir pillando lo que se puede Porque encima el Oxford Es el de los peores equipos de sexta Al principio Con muy poca reputación Y lo poco que puedes ir pillando Pues son jugadores Bastante de descarte, digamos ¿No? Entonces no No es algo que me importe mucho El tema de la progresión ahora mismo ¿No? Busco quizá más rendimiento a corto plazo Dentro de lo malo que nos van dejando ¿No? Porque ya te digo Nos van dejando jugadores bastante malardos ¿No? La media edad está por 24 años 25 por ahí Así que vamos por aquí Elogiando un poquillo Chavales Vamos ahí Que no se diga Ya os digo Ya cuando estemos en tercera división Por ahí Ahí empezaremos a buscar Quizá Gente de mejor nivel Que irá llegando sola Realmente por sesiones también Y tal Pero yo creo que en sexta división Y tal Tampoco se puede sacar Mucha rentabilidad En ese sentido Más que nada Porque somos sin profesionales Las instalaciones son malísimas El cuerpo técnico Tampoco es muy bueno Es un La experiencia que ganan Por los partidos Es lamentable Entonces por más que quieras Son jugadores que no van a progresar apenas ¿No? Nos aplazan el partido Contra el Leatherhead Fuera de casa Iríamos a jugar contra ese Kingstonian Ahora en casa Decimo novenos Bueno Pues oye Más partidos de descanso ¿No? Luego el problema va a ser Que nos van a meter 24 partidos En una semana Pero bueno Es lo que hay La clásica De cuando empiezan a inundarse Aquí los estadios Los grupos de trabajo Están OP Si tienes también Yo creo Buenas tutelas Si son muy malardos todos Es que el problema Ya os digo Yo creo que Es algo progresivo ¿No? Como por ejemplo Cuando Con la misma táctica Al fin y al cabo Y los roles ¿No? Por ejemplo El delantero El defensa con toque También está OP ¿Vale? Si juegas el estilo de juego Yo por ejemplo Pero aquí sería contraproducente Totalmente ¿No? Este tío le acaba el contrato El año que viene Voy a añadirle Indefinida Predeterminado Y avanzamos ¿No? Pero yo creo que es Todo una evolución Es lo bueno que tiene Football Manager No puedes empezar Como te gustaría Acabar Jugando Tienes que Yo creo que tener Un equilibrio En ese sentido Y aceptar la progresión Digamos ¿No? Entonces Ya meter por aquí táctico Entonces Ahora mismo Ni las tutelas Están OP Ni los jugadores Compotenciales Están OP Ahora mismo no hay nada OP Ahora mismo lo OP Que está es Sacar victorias Y ascender rápido Es lo más OP ¿No? Pero sí que es cierto Que poco a poco Pues todo suma Las tutelas Como te digo El tema de las instalaciones El tema de Los minutos De los jugadores En los partidos Etcétera Etcétera ¿No? Tan abajo es paciencia Y mejorar la instalación Y después todo va saliendo Exacto Es poco a poco Poco a poco ¿No? Siempre vos tiras de jugadores libres Yo fiché a ella A Turay Fue el mejor jugador Sí, eso vamos haciendo Jorge Es lo que hacemos siempre El problema es que este año Como bien comentaba Peroniac Hace un tiempo Se han colado Se han colado Tres pueblos Se han colado tres pueblos Con los libres Porque Te los quitan todos También puede ser Un poco por mi experiencia En este equipo ¿Vale? Que como digo El Oxford es uno de los equipos Con peor reputación De los que se son elegibles En las seis divisiones De Inglaterra ¿No? Entonces claro Los jugadores Como que quieren jugar En sitios mejores O donde tienen más reputación O más caché O lo que sea ¿No? Dom Telford Este tiene buena pinta ¿Eh? Voy a jajarle por completo Que ese tío merece la pena ¿Eh? El problema es que no tenemos Pasta creo Para renovar jugadores ¿Eh? Yuge vuelve a entrenarse A tope Perfecto Y hablando de jugadores John Taylor Era el inconsistente John Taylor A ver No es mal suplente Harry Foster También es inconsistente Y tal Pero disfruta los grandes partidos A Harry me gustaría quedármelo Tío Me gusta bastante Ahora Tanto como jugar estrella No Vale Jugar importante No cobra demasiado ¿Eh? Vale Este va a renovar Y John Taylor No me disgusta Tío No me disgusta A ver No es muy bueno Nah Es Nah Nah 33 años Nah El año que viene Me quedo con Harry Que sí que tiene un buen nivel Y el otro Toma por culo Pero es lo que os decía Este año Es muy complicado Es muy complicado Pillar libres de buen nivel Si tienes equipos Como el nuestro Pero bueno Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo De momento lo que hacemos Es tirar el tiro de deportivo De libres también Que nos va trayendo él Traernos 24 libres E ir fichándoles poco a poco Hasta que alguno Deja de irse a otro equipo Y se cae con nosotros Porque es la única dinámica Pero sí Hay que fichar libres Es la única manera O sea Algún fichaje de pago Pero poquita cosa Porque en estas ligas No hay dinero Bueno somos favoritos Para el partido Vamos a elogiar por aquí Un poquito Y vamos a ver Cómo está la cosa Están entrenando guay Yo creo que pasaremos La mala racha Es cuestión de De centrarse un poquito Más tácticamente hablando Y pasaremos un poquito La racha chunga Que llevamos Y lo que tengo que mirar Es ahora al rival A ver cómo juega Para ponerle una formación U otra Que es algo que Solía hacer siempre En el FM pasado Solo que este año La han cambiado un poco de sitio Y dejé de hacerlo por eso Pero creo que es algo clave Si tienes analistas En tu equipo Es algo clave El saber más o menos Cómo te juega el rival Y jugarlo de una manera u otra Vale Vamos a ir a ello Centro de datos Vista general Catenacho Catenacho rico Vamos pelotazo Es esto Esto es un pelotazo guapo El catenacho Es un pelotazo O sea Es a lo que juegan siempre Vamos a ir así Vamos a ir así ¿Tú en qué año pasado Estuviste en el Dux En España Hay mucho cambio económico Entre primera recep Y segunda Hay cambio Hay cambio Sí Yo diría que sí Que llegas a segunda división Y empiezas a tirar para arriba Yo diría que sí Al menos así fue mi experiencia La verdad Tampoco Es lo que te digo Al final llegas a otra burbuja En la cual Pues también te lo pone muy complicado Para acceder a los jugadores de nivel Pero sí que es cierto Que empiezas a ganar mucha más pasta Eso se nota Bueno Yuge está allá para jugar Lo que pasa es que A ver Que tiene que Hay que darle un poquito de calma Le voy a poner de suplente Y me voy a llevar a Tyler Garrett Por aquí Eso es No llevo central a priori Suplente No veo a falta Y por parte del resto Estamos bien ¿No? Stier Lewett Josh Matsuzaka Udano Mold Sí Lo demás está todo perfecto Pues venga Vamos a darle caña al partido Kate Mold Hizo un buen encuentro anterior Yo confío en él Lo va a hacer bien también aquí Así que venga A por el A por el Kingstonian Jugamos en casa Voy a decir por aquí que Quiero que juguéis como tal ¿No? Y espero un buen trabajo Defensivo De creación Y de remates Así que a muerte A por todas ¿No? A mí me flipa Lo que pasa a veces Que me pasó el otro día Siendo campeón de liga Y subiendo a primera RFE Mi portero titular de 24 años Decidió que quería irse A un tercera división Un poco extraño ¿No? Un poco raro Dani La verdad Es un poco raro Te lo confirmo Es un infierno Ahora la división en bajas Es jodido Es muy jodido Sí Es muy muy jodido Ha perdido el líder Le podemos recortar distancias Ojito Ahí la tiene Josh Se viene el partido Está la primera El 38 Que la cuelga la olla La saca Walsh La pilla Odano Arriba al palo Al palo Joder como estamos Con los tiros lejanos ahora Madre mía Estoy en primera RFE Super endeudado Y con pésimas instalaciones Y no puedo invertir en nada Pues en segunda Ya empezarás a ver A ver un poco la luz Al final del túnel Seguramente Estamos muy bien Yo un poco sin bot Pero muy bien Vamos ahí Tenemos saque de esquina Ahí está Matt Young El zurdito La mete con rosquita La olla La saca Cook Es cuero para Lewek Echa en falta la libretita Como han jodido Como han nerfeado El balón parado Es increíble Lewek que erra ahí en el pase Estrada que mete el pelotazo largo Sa bola se pierde Hay que anular al Kingstonian En este partido Hemos empezado increíble Pero hay que anularles Que flipas Sigo en equilibrado Sigo en equilibrado Y si la segunda parte No hemos puesto todavía por delante Pongo positivo Pero por ahora Equilibrado Que si no Se emparan en defensa Y nos clavan El típico balón largo Josh con ella El largo buscando a Matt Young Ahí va a llegar de nuevo Otra vez el zurdito Que está siendo el mejor del partido La cuelga la olla El remate Andrew La saca Walsh Espero que va para James Ahí está el Kingstonian Al contragolpe James avanzando con esa bola Bien Mould Ojo Mould Segundo partido de juego Y está jugando increíble Mould con ella Ahí está el 8 Avanza el cedido La pone para Harry Foster Que tiene pinta Que va a renovar en breve Con el Oxford City Josh con ella Además se nos van a ir Muchos jugadores La temporada que viene Y me interesa Lo poquito que tenemos Que se puede mantener Mantenerlo Si no la cohesión Se verá la mierda Balón a Young Al palo Tío que mala suerte Nos van a meter un gol Nos van a meter un gol Por tanto perdonar Bien Norville Ahí cerrando Ahí está el 3 Recupera la jugada Que se pierde 6 tiros ya en 15 minutos Y no metemos gol Macho No me gusta No me gusta eh Estirigo en amarilla Ahora le daré ahí a suavizar Ya aunque la cuelga La hoya El remate Macho Saca Arriba Pero por favor Claro la grada no anima La grada no anima Y vos pasa lo que pasa Es lo que tiene Es lo que hay José Luis Pequeño Siempre suele ir a remolque Con el dinero En cuanto a tus expectativas Nunca tienes que fichar algo A un nivel un poco superior A los que tienes Si hay que ir equilibrando La cosa siempre El 8 como Alves Tres palos ya Es lamentable Falta en directa Ahí está Y es que la meta El segundo palo Andrew Madre de Jesús La teoría está bien Lo que pasa es que en la práctica Pues luego pasa lo que pasa Que esto es peor Que una escopeta de feria Macho Arriba esa bola Gordo en la prolonga Escuero que va para Udano La deja pasar a su portero Y Desbuas que mete el pelotazo largo Para nadie La verdad que los pelotazos de Desbuas Están siendo lamentables Por ahora hemos visto como 7 Ni uno ha sido bueno Pero bueno Ahí está la bola otra vez Que la gana Udano Escuero de Harry Foster El extremo que avanza con esa bola Va al 28 A ver que hace el diestro Se va escorando Ahí la toca para Mould Que está siendo la revelación Estos últimos dos partidos Stier para Lewek Arriba el palo Madre de Dios Por favor Por favor Por favor ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando de cara a portería, tío? Cuatro palos ya, tío Es increíble, ¿eh? Es increíble Ay, de verdad, ¿eh? La verdad que la Doro de Desbuas Es lo que es Las carencias, las carencias, ¿eh? O sea, aquí está pasando Villajos, por cierto, muy buenas, ¿eh? Esto huele mal, esto huele Huele complicadito, sí Huele complicadito, macho Vaya, vaya Ha tenido un Alkinstonian Claro, después de tres horas Ahí con los palos Y es cuero para el Oxford De tanto perdonar Al final nos va a caer en gol El gol en contra Eso es así, ¿eh? Dios, que la cuelga la olla El remate, Machu Saka ¡Vamos! Ahora me la anularán Me la anularán, seguramente, ¿no? ¡Vamos! Han hecho falta 17 palos ahí Va a meter un gol, ¿eh? Eso es, joder ¡Vamos! El balón parado ahí, coño ¡Qué barbaridad, eh! ¡Qué barbaridad, eh! No bajéis el ritmo Anda, porque, madre mía, ¿eh? Seguid dándole al palito Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Porque si no, te elita, ¿eh? Madre mía lo que ha costado Literalmente van a llegar una vez Y te van a meter dos goles, seguramente James Lacuel, la gordón Fuera Uf Primera de peligro que han tenido Clara, ¿no? Ellos, ¿no? Bueno Por suerte sale fuera No han tirado todavía a portería Sigo en equilibrado, tío Sigo en equilibrado Porque va a pasar Lo que todos nos tememos, ¿no? Machu Saka Encordito para Josh Ahí está la bola hacia Harry Foster El 28 La conduce para Josh Andrews Balón hacia Lewek Ahí está el centrocampista de ataque Trastabillado se la lleva Combina para el zurdo ya La bola hacia Norville De zurdo a zurdo Y sigue el extremo con ella A Matt Young Que viene ahí a la media vuelta La mete hacia Andrew ¡Toma! ¡Cómo no te voy a querer! Matt Young Ahí está Bien, eso es Joder, eso es Eso es, tío Bien, 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 bien No es tanto el problema de Es una defensa de 5 Pon dos delanteros No, no hace falta Si lo que hay que intentar es Yo creo que tener un poco ese equilibrio En este caso tenemos solo arriba Al hombro objetivo Pero ganamos muchísimo en ocasiones Porque tenemos lo que hay que tener A la hora de crear jugada y demás Entonces, por eso no dudé En poner este estilo para con este rival 2-0, tío A ver si metemos el tercero Que yo sigo un poco acojonado ¡Qué bien, Norville! ¡Vamos! ¡Qué jugar! ¡Qué jugar! ¡Ahí está! Venga, pa' casita Estamos jugando muy bien una vez Se ha abierto la lata volando Ya lo creo Ha costado, eh Ha costado, eh Ha costado muchísimo Pero qué alegría, tío Qué alegría, eh Voy a elogiarles, tío A la mierda Se lo merecen, joder Están jugando increíble, tío Partidazo Y el mold este es 7-2, eh Cuidado, Yuge Que te quitan el sitio, eh Como te despistes un poquito, eh Nah, y aparte no hemos conseguido La pena, fíjate Un 0,07 del rival De XG Eso qué mierda es, ¿sabes? O sea, brutal, ¿no? En el 70 Udano con Matt Jaun Esto huele a manita, eh Udano que recibe Toca para Josh De nuevo otra vez Udano Y es un partido, tío En el que hemos generado muchísimo Y al final hemos metido Bastantes goles Que es lo que buscamos Que hemos visto partidos este año Que hemos llegado a tirar 30 veces Al principio de la temporada Y no hemos metido ni dos goles, tío Y era en plan Pero, tío, ¿qué está pasando aquí, no? Aquí por lo menos Las jugadas se iban viendo Que los palones se iban al palo Que tal, que cual Qué tocar, eh Qué tocar Mira los soles ahí en la grada Increíble, ¿no? Ahí está Foster En la derecha Va al 28 Encarando de nuevo Ahí va a cerrarle su par Sigue Harry Harry la cuelga a la olla Al remate en Orville La saca Mous Cuero de Gordon Contravuelve para el Kingstonian Bueno, estamos bien colocados Espero que no nos la líen ahora, ¿no? Cuidado, cuidado ese balón Udano, no presiones a tanto, tío Que se te cuelan por dentro, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es elogiar y ya sabéis lo que se viene, ¿no? Es así, ¿no? Voy a meter a Tyler Y a darle minutitos a Justin Jutz A ver qué tal lo hace Y voy a quitar a Leweb por Joyce Que está complaciente, ¿vale? Voy a pedir calma Utilizamos el grito machetado del juego Aunque bueno, alguno que otro se me raya un poco Dos tiros, un gol, ¿eh? Ya nos gustaría tener a nosotros esa efectividad, ¿eh? Bueno, 3-1 Oye, no está mal El Kingstonian creo que estaba en la mierda, ¿no? Bueno, decimos noveno Estáis peleando por no descender Y tenemos falta Falta parece que directa, ¿no? La tira creo que es Joss, ¿no? ¿Es este? Sí Joss Makiran Ah, pues es indirecta Machu saca La saca el portero Foster ¡Vamos! Dale, Harry, da No, hombre, de verdad, tío Siempre igual, ¿eh? A mí me gusta siempre ofensivo, positivo Soy full agresivo Dice por ahí lo que pasa, ¿eh? Bueno, a mí también Pero hay que saber un poco Hasta dónde puedes llegar con tu equipo, ¿no? Hay veces en los que Mejor ir equilibrado, yo creo O incluso en cauto, ¿no? Pese a que seas el favorito Por si acaso te la lían al contragolpe y demás, ¿no? Pero oye, buen partido, ¿eh? La verdad Hemos reventado al rival Y se ha visto en el campo, ¿no? Que es lo que al final buscamos, ¿no? Así que Muy contento con el resultado Avanzamos Y así que ir, tío Ganando con solvencia, ¿eh? Así que entrego por ahí la predicción Y quiero por ahí la siguiente Para que podáis ir ya participando, chavales Estamos ahí, tío Estamos ahí, ¿eh? Tenemos dos partidos de menos, ¿eh? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, pero no vivís, por favor! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que igual estamos más cerca del líder de lo que parece, eh! Bueno, ya aún en buena forma Le elogiamos Y avanzamos, pues A ver qué se nos viene por aquí, ¿no? Vale, a ver Parrielo Tracción de ojeo Me traen a Joe y Loli Este le teníamos ya añadido, creo, ¿no? Sí Este creo que también le teníamos añadido Vale Y Steer que acepta la sanción, ¿no? Ok No podrá jugar el sin de partido, ¿no? Pero el sin de partido es contra un rival Bueno, normalito Normalito Son dos rivales accesibles A ver si pillamos una buena racha, tío Harry renueva Perfecto Y Joe se lesiona uno o dos días Ok Por ahora un entrenamiento en revisión Aquí vamos a meter Ofensivo Y venga, una práctica de partido Pero la voy a cambiar aquí Ahí Me gusta separarlo un poquito más Máticamente a cinco del líder, eh Estamos ahí, eh Aviso sobre Taylor ¿Qué te pasa a ti, Taylor, tío? Se está jugando, macho Cinco mil por él Bueno, pues cinco mil Vale Y somos favoritos por el partido, ¿no? Bueno, pues Taylor es otro que se quiere pirar, tío Qué pesadilla, eh Es horrible tener un equipo más o menos equilibrado En cuanto a nivel, tío Porque los suplentes empiezan a pedirte jugar muchísimo, tío Vale, a ver Esta gente como juega Tiki-Taka vertical Tiki-Taka vertical ¿Y qué formación lleva esta peña? Vale Extremos inversos Ariete Laterales Vale Vamos a irle Vamos a irle así, eh Vamos a irle así, eh Ahora haremos los cambios, eh A ver qué tal, ¿no? Voy a ir a A Coli A ver a mi hijita Vale, Jorge Pues a disfrutarlo, tío Buenas, vos ¿Cómo va? ¿Qué pasa, Juan? Ahí a tope, tío Vamos a muerte, tío A 5 del líder Bueno, hay que ganar todo, eh Para estar a 5 del líder Pero bueno Vamos a jugarle así A ver qué tal, ¿no? Por aquí Machusaka Y aún en el equipo de la semana Procefona física Ok Pues venga, el turrón, eh A ganar, eh Hacemos los cambios Meto por aquí a Josh No es el mejor todocampista realmente Creo que lo mejor sería poner ahí a Al Joe este Vale Stier le cambio por Por Scott Y me llevo por aquí a Joe Joe estaba lesionado, tío Joder Bueno, pues voy a hacer una cosa, tío Virme al centro de desarrollo Sub-23 Y me voy a subir al coleguita este Y lo metemos aquí, ¿vale? Aunque esté en la mierda Pero bueno De suplente por si es necesario, ¿no? Vale El Justin este está Está cansado No puede jugar Maravilloso Me llevo a Ococha Josh por aquí Taylor, muy bien Y el resto está bien a priori, ¿no? A Harry Foster es el que intentaremos Hablar con él Advertir Estado de forma Se ponga un poquito las pilas No puede discutirlo Con Deswas igual Hablamos, advertimos Estado de forma Ahí estaría A Joyce igual Creo que también se le puede decir Estado de forma Está de acuerdo Y Josh Andrew Creo que también, tío Vale, está de acuerdo Y Lewek Yo creo que también Ya que estamos con todos Los que están por debajo del 7 No puede discutirlo Perfecto Vale, pues creo que está todo ok Todo correcto Pues venga Vamos a recañar al rival Vamos al partido Vamos a por ello A ver qué tal se nos da Contra ese líder hit Que ya os digo No va nada bien en la tabla Pero no hay que subestimar A estos rivales, ¿eh? No espero otra cosa No es una victoria Y quiero que lo hagan Lo mejor posible Y que ganen Y controlen El partido De cabo a rabo Vamos a por ello Con todo, chavales Se puede, ¿eh? Yo sigo ahí bebiendo agüita Entre partido y partido A ver qué tal Ahí está Fogarty Balón para Guidari Va el líder hit Con la primera del encuentro Cerulli en la banda derecha Bien, Matt Young Ya cerrando Y escuero que va Nuestro portero de Swash Vamos a ver qué tal En este partido, ¿eh? Hay que ganarlo, chicos Hay que pillar una racha muy buena De ganar, ganar y ganar Porque si no complicado, ¿eh? Udano con Lewek Ahí está el 21 Balón hacia Scott Wilson Y el cuero atrás de nuevo Otra vez para Udano ¿No lo ven claro? Y ya os digo En un futuro, pues la idea será Sacarla desde atrás Desde la defensa Defensas con toque Para que sean defensas Pues eso Que sepan jugarla También desde atrás Y iremos haciendo evolucionar La táctica Pero yo creo que ahora mismo Lo mejor es hacerlo En algunas cosas Más simploncilla, ¿no? Lewek para Masusaka Ahí está el japonés Titularísimo Desde casi la primera temporada Con sus más y sus menos Pero siempre ha estado ahí ¿Eh? Joyce para Andrew Susmold por dentro Buscando a Robbie Williams ¿Para dónde Palmer? Harry Palmer La tapa Salva al líder hit Qué bien entra Los carleos inversos Tío, es una locura Como entran al ataque Matt Young Ahí la va a tener el zurdito La meta a la olla Andrew No llega a rematarla Es cuero de Ghirari Es contragolve Para el líder hit Ahí está Baker Recibiendo por dentro Uy, Joyce Uy, Joyce Estás calentado, ¿eh, Joyce? Cuidadito, ¿eh? Venga, Sagrada animando, hombre Un poquito de ánimos Aquí en este partido Que parece bastante equilibradillo, ¿eh? Enditi para Boutin Ahí está Curry La toca hacia Baker Balón para Curry de nuevo Encara a Curry No lo ve claro Tiene que atrasarla Estamos yo creo que bien colocados Poniéndole complicaciones al rival En todo momento Y se nota, ¿eh? Se nota En cuanto se ve un poquito Que el rival juega Tocando un poquito más De la cuenta al balón y tal Se le mete mucha presión Y salen las cosas bien, ¿eh? Por ahora, por lo menos En dos minutos que llevamos Esto parece que está el partido completo, ¿eh? O sea, no sé, ¿eh? Llevamos 24.000 jugadas En dos minutos, ¿eh? Desboas con ella Ahí está el portero La mete larguísima Buscando a Wilson Fogarty la salva Y os juro que va a intentar ganar Forster, pero se le adelanta Boutin Que toca para Baker Ahí está el Leatherhit Dreyer para Curry Venga, hombre, va Se puede Bien, Norville Eso es Ahí está Buen robo del zurdo Va Wilson Es que veo el partido de momento Tan abierto Que yo creo que puede meter el primer gol Cualquiera de los dos equipos, ¿eh? Matt Young a la izquierda Llega hasta el fondo La cuelga Buscando a Josh Andrews ¡Arriba! La verdad que Polo que en ese sentido Era muy bestia el año pasado De cabeza, ¿eh? A Andrew le cuesta un poquito más Pero bueno, ahí está el tío, ¿no? Es alto No tiene mal alcance Es alto A ver si de vez en cuando Mete alguna, ¿no? Foster para Andrews Ahí la cede el hombre objetivo Toca para Joyce Otra vez con Andrews Bastante atrasado De su posición Natural, ¿no? Machu saca para Harry Foster Venga, arriba, chicos Vamos ahí Va Harry por la derecha Había desmarque por ahí dentro Del Ewek Prefiere jugar en cordito Para Joyce Andrews por dentro Con Joyce de nuevo Hacia Foster La bola que le cae Del Ewek Norville ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está mi equipo Eso es 0-1 Minuto 6 Ha costado meter el gol, ¿eh? ¡Uf! Ha costado, chicos Ha habido muchísima jugada Constantemente Y ha costado mucho Hacer ese gol, ¿eh? Y estamos en cauto, ¿eh? Para que veáis, ¿eh? Ya os digo En todo momento Creo que hay que ir Con miedo al rival, tío Porque te la pueden liar, ¿eh? En cualquier momento Cambian el estilo Y te la lian de una manera brutal Así que yo prefiero ir en cauto Ir con calma Y poco a poco, ¿no? Que luego problemas, ¿no? De momento bien No me contento con el 0-1 Así que no voy a pedirles calma Quiero que sigan ahí insistentes A ver si meten el 0-2 pronto Han tenido ellos una jugada Pero por ahora bien Estamos muy fuertes, ¿eh? Ellos tienen un edge bastante malo Así que a ver si con suerte Metemos por ahí un golito más, ¿no? Voy a cambiar lo de La clasificación arriba Ya que no tenemos lo de Y lo dejamos como antiguamente, ¿vale? Ya que no tenemos lo del marcador De ayer y tal Y así lo dejamos todo como siempre, ¿no? Butín con ella Para Anditi Ahí está Treyer Está en la jugada del empate, ¿eh? Me suena, ¿eh? Essen que se la lía a Machusaka Se cuela a Essen Mano a mano Pues ahí está Ahí está Vamos que nos ponemos con un partido Menos que el octavo del líder Y a uno del segundo La clásica Barcelona de Guardiola está jugada Ya lo creo, ¿eh? Nah, la clásica Era así, tío O sea, es una jugada así aislada Primer tira a portería que hace En primer gol, ¿eh? Sin más, ¿no? Voy a... Iba a pedirles un poquito más Pero no puedo decirle nada realmente O sea, no hay más Hay que seguir jugando tal cual Y ya está, ¿no? Lo que voy a meter es equilibrado, tío A la mierda Metemos equilibrado Y vamos a ponernos un poco serios Con ellos en el descanso ahora, ¿eh? Voy a decirles que... Bueno Mmm... Venga, han tenido un poquito de mala suerte Que no hagasse tan mal Va, no voy a ser tan duro, tío Que luego problemas, ¿no? A ver si eso hace que se motiven un poco Y venga, y rascamos rápido el segundo, ¿no? Yo es con ella Ahí están tocando para Moult Tenían un 0,05 de XG, tío Pero bueno La han clavado, tío Es lo que hay, ¿eh? Ahí va con fuerza Moult El 8 que se va de varios Sigue Moult hasta el fondo Se cuela en la cocina rival Y la toca para Harry Foster El 28 que la mete colgada a Lewe ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Eso es! Creo que voy a partir equilibrado Las dos tácticas, ¿eh, tío? Me parece a mí, ¿eh? ¡Vamos! Eso es Bien, tío Bien, bien, bien Venga, seguimos, tío Este partido no se puede perder, macho Este partido no se puede perder, tío No me jodas, ¿eh? Vamos que estamos muy bien, tío Y este es un partido De los que estábamos recuperando Por lo que parece, ¿no? O sea, que ni tan mal, ¿eh? Nos pondríamos a uno del Weston Supermar Ahí está, ¿eh? ¡Qué temporada, macho! ¡Qué temporada, eh! Tenemos jugada Oye, yo a Joyce le... Le dije que suavizara Creo que no, ¿no? Y a Norville Que acaba de pillar por ahí Tarjeta amarilla Tampoco Ahí está Suavizados Es uno de Baker Ahí está el líder hit Baker para Dreyer Dreyer por dentro Buscando a Esen Que ya nos coló una Esen que se va a colar Se llega Se mete hasta el fondo Desguaz tapa Menos mal, ¿eh? Menos mal, tío En este partido igual Con la formación tan arriba Igual habría que poner a Desguaz Un poquito más portero de cierre, ¿eh? Pero bueno Dejémoslo como está, ¿no? Esen que la cuelga la olla Al salto La saca Matsusaka El cuero queda para Matt Jaun Ahí está el zurdito Que sale al puro contragolpe A ver si la aprovechamos Ellos van a lo que van O sea, que van a tener jugadas Para el SNS Que está como delantero avanzado De ataque Que tenga alguna Para romper al rival, ¿no? Voy a pedirles un poquito De calma, tío, ahora Vamos a intentar Calmar ahí los ánimos Ir con más cabeza En el partido, ¿no? Pero están jugando todos Muy, muy bien Joder, esta falta No me gusta nada, ¿eh? Esen a la olla Curry Baker Dreyer Desguaz Menos mal, tío Qué parada, ¿eh? Voy a sacar Y el delantero presionante, tío No lo estoy viendo, ¿eh? No lo estoy viendo Voy a quitar a Wilson Y vamos a meter por ahí Bueno, voy a dejar a Wilson así Voy a sacar a... A Josh igual Es que no quiero sacarles, tío En realidad, ¿eh? Eso está muy cansado Voy a cambiar a los laterales, tío A los extremos, que diga Vamos a ir Y dejo arriba Voy a poner al delantero avanzado A ver qué tal, tío Porque el presionante de ataque Es que no lo veo, ¿eh, tío? No está participando tanto Scott, ¿eh? Joyce con ella El hombre objetivo me gusta La verdad Está ayudando muchísimo al equipo Pero el otro No le veo rompiendo tanto Como me gustaría, ¿eh? Taylor para Mould Mould por dentro para Wilson ¡Fuera! Bueno, Wilson ha aparecido ahora mismo Acaba de aparecer No es mala esa, ¿no? Y el último cambio No sé quién voy a cambiarte Igual a Norville Williams Debería haberle cambiado Lo que pasa es que Ya ha metido agarras de extremo Quizá quite a Andrews Probablemente Lo voy a quitar ya Está muy cansado Vamos a meter a Richie Que viene del sub-23 A ver si lo aprovecha Las oportunidades Miles Frente a Taylor Sí que Miles La mete por dentro Ahí la recupera Briggs Se la mete rasita Udano se mete en propia, tío Aplica, aplica Me vengo positivo Y voy a Voy a intentar Voy a animarles Voy a animarles Tenemos saque de banda Ahí está el largo Norville Williams A ver qué inventa El lateral La pone para Wilson Que recibe Wilson para Udano Udano con Norville de nuevo ¡Oh! Eso tenía que entrar, tío ¿Por qué no está Joe en la banca? Y si Bennett está Con la moral en rojo Porque Porque el cambio Iba a venir aquí Para meter un hombro objetivo Y porque Joe está lesionado dos días Y porque Joe Hombro objetivo es malísimo O sea Creo que con eso te he respondido Tenemos saque de banda Ahí está Mould que la pone para Bennett Recibe Toca hacia Taylor El 22 que la aguanta La cuelga El balón al palo Madre mía, tío Qué pena, eh Las que estamos perdonando, macho No puedo Esto no se puede empatar, eh Tío Esto hay que ganarlo, hombre Que hemos dominado todo el partido, macho Venga, tío Sácamelo, hombre Sácamelo el partido Sácamelo, tío Un empate aquí, no, tío Un empate aquí, no, tío Joder, eh Este partido había que haberlo ganado O sea, no Me da igual que os escabréis Este partido había que haberlo ganado Las cosas como son, eh No se puede No se puede empatar ese partido, eh Pero bueno Es lo que hay Estamos a 10 del Harband Con un partido de menos Pero Ese partido había que haberlo ganado Una pena, chicos Una pena Pero es lo que hay Así es el fútbol, ¿no? Voy a poner Voy a poner positiva las dos, tío Positiva las dos, tío A la mierda Vamos a todo, nada Ya estaría Y me traen al kitchen este 20 veces, eh Qué pesado con el kitchen, eh Wilson es irregular Sí, creo Como todos Como todos, creo, ¿no? A ver Scott, ¿dónde anda? Aquí está Scott es inconsistente Disfruta los grandes partidos Pero como todos Todos son irregulares Creo que voy a dejar el ariete, tío Al final, eh Es el rol que más me ha gustado A ver Faramborout Panorama Y Carros No deja de elogiar La pared de Machusaka Somos favoritos frente al Faramborout El Faramborout Que juega Con la 4-1-2-2-1 Y viendo un poquito el rival Delantero objetivo Extremo Esta gente va a centrar seguramente, ¿no? Contraataque fluido por banda Probablemente, ¿no? Entonces vamos a irles Vamos a irles así Seguramente Para forzar que jueguen por dentro Vamos a ir así seguramente, sí Pero sí, sí En sexta división Es que raro es el jugador Que no es inconsistente Es muy raro, ¿no? Sí, sí Es así Es normal, tío O sea Teniendo en cuenta La trayectoria que llevamos Y estando donde estamos En la liga en la que estamos Es normal O sea, no puedes pretender Que haya mucho jugador consistente Lo raro es Tener a un jugador consistente Yo creo Lo normal es O que no te ponga Que es inconsistente Pero que realmente En el oculto Sea muy inconsistente ¿Sabes? Esté al límite Para ser inconsistente Ya me entendéis, ¿no? Pero no llega a aparecer, ¿no? Porque los consistentes Escasean Bastante, ¿no? Vale, y por aquí abajo Criticamos al Taylor este Y ya estaría, ¿no? Eh, no pierdo los puntos Si pierdo, ¿no? Si pierdes, sí Claro que los pierdes, Pablo Si no Qué gracia tendría El apostar, ¿no? Bueno, Juárez para el sub-23 Iríamos contra ese Farambolos, señores Para hacer buena física Vamos a hacer la táctica Para el partido Cambiaríamos a Wilson Por Richie Bennett por Joe Josh, perdón Vale, aquí meteríamos a Stirk Sí he sancionado a Stirk Madre mía Madre mía Vale, ya debería de poder entrar Just El Justin este, ¿no? Perfecto Vale, llevo a Kocha por aquí De centrales Solo tengo a Matsusaka y a Udano aquí, ¿no? Sí Qué pena que ninguno de estos dos O sea, ni Garran Ni Ni Moules son centrales, ¿no? Pero bueno A ver qué tal con este 11 Y a priori creo que estaría todo bien, ¿no? Sería cuestión de ir a reventar, ¿no? Pues venga Vamos a darle caña Vamos al partido Vamos rápidos A darle duro Y a ver si este encuentro Logramos ganarlo Al Farambroth Vamos a muerte Va a ser el último partido del episodio Así que venga Intentar despedirse por todo lo alto, ¿no? O necesito un gran Un gran trabajo defensivo De creación y de ataque Se motivan Así que venga A muerte a por ellos Y a ganar Sí o sí, tío Sí o sí, ¿eh? Ya el margen de error Que podíamos llegar a tener No lo tenemos ya Y hay que ganarlo todo Es que es literal ganarlo todo, ¿eh? Vamos a ver qué tal, ¿no? Stevens arriba Ahí llega el 14 La guanta Steven para Manningimi Y va el Farambroth Atacando ya con la primera No me jodas, tío No me jodas, tío Joder, ¿eh? ¿Quién lo ha hecho el penalti, tío? El huge este igual puede ser No sé quién lo ha hecho, ¿eh? Joder, macho Bueno, así empezó también el partido Contra el Notch County Luego nos metieron otro más Y logramos remontar el 2-0 Yo confío, chicos Yo confío Yo confío Seguimos igual No tocamos nada A ver si el equipo Espabila un poquito Están dominando esa posesión Que me sorprende La verdad, bastante Ahí tenemos ya una jugadita A ver si han pasado 10 minutos tan solo Y tenemos ahí al portero Desbuas En largo Buscando ahí a nuestro hombro objetivo La gana la defensa El pase del portero de arriba Es lamentable Es otra de las cosas que Que sí Que la máquina a veces hace bien Pero que yo veo absurdo En estas divisiones No sale a pena bien Rara vez Rara vez se le saca provecho, ¿eh? Juche en corto para Jois Ahí está Jois Aún así La han ganado Pero luego la hemos vuelto A recuperar nosotros Pero bueno Ahí, ahí No me termina de convencer La jugada, la verdad Jois a Matt Young Venga que sigue el partido A ver si empatamos ya, hombre Balón a Lewek Ahí está el dentro de la pista La pone para Norville Norville en cortito para Jois Vamos, Jois Ahí está No te duermas Norville con Jois de nuevo Toca y toca ahí el Oxford Balón en largo De Norville arriba Si el portero es malo No va a servir En un 90% de las veces Es por lo que comento Que lo veo un poco Un poco mierda, ¿no? La verdad Creo que es mejor Casi que mejor El meter en pase en cortito Y ya está Y ir haciendo la jugada de a poco Sacarla de atrás Y fuera Como cualquier equipo al final Que juega Con la posesión Como somos nosotros, ¿no? Vamos a intentar Vamos a intentar Paytlen más, tío Bien Juche ahí en el corte A ver qué hace El recién recuperado Balón para Forster De hecho lo voy a cambiar Ya en esta jugada Vamos a poner Que jueguen en corto laterales Forster en corto Para Joyce Ahí está de nuevo Machu Saka El central con Josh Balón para Leweck Ahí está Joyce Otra vez Balón atrás Toca y toca El Oxford, ¿eh? Con pases cortitos Intentando aislar La jugada de a poco Udano con Leweck Otra vez Udano Ellos presionan arriba Bastante, ¿eh? Son muchas jugadas De pase las que hacemos Pero ya veis que se genera Mucho hueco arriba, ¿eh? Qué buen balón a Juche La va a tener el lateral Va Juche ¡Ay, Dios mío! No falléis esas, tío No falléis esas, tío No falléis esas, hombre Les hemos pedido un poquito más Y han reaccionado bien Ellos tienen el LG bastante alto Por lo del penalti Pero no me falléis esas, hombre No podéis hacerme esa mierda, tío Si no complicado, ¿eh? Saque de esquina Ahí va Matt Young Balón a la olla Andrew Foster Joyce Gol fuera de juego, ¿no? Fuera de juego, ¿no? ¡Vamos! ¡No me jodas, tío! Me cago en la... Cada vez la luna es más tarde, ¿eh? Los cabrones, ¿eh? Cada vez tardan más Es increíble, ¿eh? Venga, ahí seguimos, chicos Nada, lo mejor es eso Jugar en cortito con el portero Y que la vaya sacando el equipo Desde atrás Que tiene calidad de sobra Para hacerlo, ¿no? Están acostumbrados a ello, ¿no? Ahí está Carl Ailey Balón atrás para su portero Y es cuero de man Andrew jugando bastante mal 6'5, ¿eh? Le está costando encontrar huecos ahí arriba, ¿no? Matsusaka para Norville Williams Udano con ella Ahí la pone a Matsusaka otra vez Este con Josh La tiene Joyce En largo buscando el desmarque de Leweck Ahí va a llegar el centro de la pista A ver qué puede inventar Leweck La esconde De nuevo con Josh La bola hacia Joyce Joyce filtra buscando a Foster Toma Este sí que entra, ¿eh? Este sí que entra Eso es, tío Venga, va, se puede, hombre Este es fútbol Ahí está Vamos ahí, hombre Se han esperado que lo celebre Ya lo creo, ¿eh? Que es claro ganar este partido Nos podemos... Sí, sí, sí Hay que ganarlo Hay que ganarlo Como sea, ¿eh? Como sea No se puede perder, tío Se han metido un penalti de mierda Pero esto hay que ganarlo como sea, ¿eh? Josh Andrews arriba Van a la entrega Recupera el Farambrug No está bien las entregas Josh atrás, ¿eh? Le voy a poner como hombre objetivo Pero de ataque, tío A ver qué tal, ¿eh? Para que dé el pase Pero más arriba, tío Foster filtrando para Leweck ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se sabe, Leweck, carajo! ¡Vamos! Bien, bien, bien Buena remontada Eso es Venga, va Vamos al descanso ganando Sí, sí Dejarle un hombre objetivo de ataque Venga, descanso Voy a decirles que... Que no quiero excesos de confianza Y que sigan así Que están jugando muy bien Vamos a la segunda parte Y a por todas, ¿eh? Se puede, equipo Tenía dos tiros Y dos a portería, tío No veas la efectividad del rival, ¿eh? Con los tiritos, ¿eh? Udana amarilla Creo que le suavicé ya No Pues venga, vamos a ello Suavizamos Ahí está Y seguimos a tope Que no se diga, ¿no? No, Regarde los pases Está funcionando Te lo puedo asegurar Esos pases entre líneas Antes no lo hacían tanto, ¿eh? Nos lo estamos comiendo Que dice el angelito Como estamos, loco Bienvenidísimo Venga, va, se puede, ¿eh? Yo confío, ¿eh, chavales? Pediría un poquito de calma Pero vamos a esperar un poco todavía, ¿eh? Para la calma Está por ahí Norville Williams También un poquito cansado Leweck también El problema de Leweck Es que no tengo cambio para él, ¿no? Matt Young ahí Puedo jugar Matt Young en realidad Y John Taylor en banda Vale Voy a quitar también a Norville Y el último cambio Igual me lo reservo O lo hago también Creo que me lo reservo, ¿no? Nada, voy a quitar a Udano Con la amarilla Y meter por ahí a Kocha Venga, va A muerte, chicos A ver qué tal, ¿no? Vamos a pedir ahora Un poquito de calma Reaccionan muy bien todos Y es cuero de Tyler Garrett Ahí está Matt Young Venga, por el tercero, chavales Andrews Que la cabecea para Yuge Ahí va a llegar el carrelero ¡Toma! ¡Toma! Es que yo creo que al tener Delante del hombro objetivo De ataque arriba Se va a quedar más estático Y va a poder bajar esos balones, tío De mejor manera, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? ¿Qué pasa, Ivana? Muy buenos días Nos colocamos segundos A 7 de líder Muy clave ganar Ya lo creo que sí, ¿eh? Qué sueñecito tengo, ¿eh? Buenos días, buenos días Bueno, pues esto estaría ya, ¿eh? Casi, ¿eh? Esto estaría ya, casi, ¿eh? Estamos a 7 Como bien comentabas por ahí en el chat ¡Jojo! Estamos cerquita, ¿eh? Estamos muy cerquita, ¿eh? Eso viene, eso viene Vale, calma, calma Calma, calma Ahí está Nos quitamos hasta un córner, ¿eh? Calma, calma, calma Calma, cracks Calma, calma, calma Seguimos ahí en positivo Aunque la posesión, fíjate La ha dominado el faramboros De cabo a rabo todo el partido, ¿eh? Pero... ¡Vamos a... ¡Uf! De verdad, qué sufrir, ¿eh? Buena victoria, bien trabajado Madre mía Aquí se sufre todos los partidos, ¿eh? Es horroroso esto, ¿eh? Eso no está apagado, ¿eh? No está apagado esto, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Bueno, volvemos a darse una posición, chicos Volvemos a darse una posición Creo que emparejados con el... Con el Westland Supermare, ¿no? Me parece Ahí lo veis Mismos puntos Y bueno, a 7 de líder Hay mucha temporada todavía por delante, ¿eh? Hay mucha, 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 mucha temporada todavía por delante O sea que, bueno Se puede recortar, ¿eh? Se puede recortar Lo que voy a hacer es lo que os decía Delantero de ataque La transición en corto, laterales Pondría los 3, ¿vale? Que pase al que vea más oportuno Y aquí igual, tío Delantero, hombre, objetivo De ataque Voy a probar con el delantero, hombre, objetivo De ataque El delantero avanzado de ataque Venga, vamos a probarlo A ver qué tal así, ¿vale? Vamos a tantear un poco A ver qué tal Vale, esto lo quitaría Pondríamos O ariete y hombre objetivo, tío Es que en verdad Ariete y hombre objetivo de apoyo Puede funcionar también, ¿eh? Porque este baja Se la pone el ariete Sí, vamos a dejarlo en ariete Que ariete es al final El rol que más me ha gustado siempre Jugar en corto Y laterales y centro, ¿no? Vale, pues todo ok Todo cambiado ya a priori Creo que no me dejó nada Ahí en el tintero por cambiar Y lo que queda ya Es despedir el día de hoy Familia, por aquí paramos Creo que la racha Ha empezado a ser mucho más positiva ahora Después de esa De esa complicada rachita Chunga de la cuesta de enero ¿No? Conocida, ¿no? Así que bueno Intentar ahora prolongar Todo lo posible esa racha Con los próximos partidos Cuidado sobre todo Contra ese main hit Que es cuarto Y que nos va a poner complicado O por ahí también el hardband Que va a ser un partido También punto inflexión Desde luego en la liga Para intentar ganarles Y rascarles más puntos Pero como digo Lo veremos ya En el siguiente episodio Like, comentario Muchos por apoyo Y nos vemos en la próxima ¡Chao!